Al aire, al aire, uno de los podcasts más versátiles de la escena electrónica, este es, este es, este es, este es, Magical Podcast, Magical Podcast, Magical Podcast. Welcome by the Sound Magic. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Me presento antes que nada, mi nombre es Alberto Van Vásquez y soy el encargado de musicalizar esta obra con muy buena música a través de Magical Music Podcast, al cual aprovecho para agradecerles por la invitación. Y también los invito a todos ustedes a seguirme en mis redes sociales, Alberto Van Vásquez, tanto en Facebook como en Instagram, y escuchar mis últimos tracks y sets a través de Spotify y SoundCloud. Los invito a que se queden para viajar con nosotros a través de todos estos sonidos que elegimos. Espero que disfruten de la música tanto como yo. Les mando un abrazo enorme desde Buenos Aires, Argentina, y nos vemos en cualquier momento. Escuchas Magical Podcast. Escuchas Magical Podcast. Escuchas Magical Podcast. Escuchas Magical Podcast. Gracias por ver el video. 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 Gracias.